No voy a volver a llorar No te olvidaré Aunque pase, aunque pase, no Aunque pase mucho salvo No te olvidaré No, pa, pa, pa Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Amiga, veo que te he lastimado el del amor Estás sufriendo, estás llorando demasiado No, 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 no te preocupes Tú eres muy bonita Y puedes ser feliz Yo necesito ese Amiga, ¿cómo? Veo que te han lastimado el del amor ¿Cómo? Estás sufriendo, estás llorando demasiado Y no has logrado ningún consuelo conseguir El coro No, 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 ya no llores mi amiga No, no, ya no llores mi amiga No, ya no llores mi amiga ¡Seguado! 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 ¡Seguado!